y voy a enseñaros una marca de maquillaje que es lo que os decía al principio es buena, bonita y barata buena porque de calidad es buena bonita porque el packaging es una maravilla y barata porque os aseguro que es muy barata es la marca de maquillaje número en ventas de Aliexpress lo que significa que no puede ser más asequible así que nada, se llama O2O y su packaging es este, ¿vale? cuando recibís el paquete ah bueno, se me olvidó deciros que es cruelty free que eso es otro punto a tener en cuenta cuando recibís el paquete con las cosas que pedís en Aliexpress que bueno, yo os dejaré el enlace por aquí a la tienda que yo lo pedí os llegan estas cajitas tan 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 monas ya veis que es como un blanco así con brillo tiene un poquito de textura el logo de la marca en doradito y esto en concreto es un labial que si tú lo abres tiene la apertura por aquí tú abres la cajita y te encuentras el labial aquí es precioso aquí con su loguito en dorado los remates en dorado abrirlo es súper sencillo le das aquí en un extremo y sale por aquí y quiero que veáis a ver si se puede apreciar en la cámara que el propio labial tiene también textura no os imagináis como huele huele a mi locotón de verdad es una maravilla son todas las cajitas iguales y el packaging de los productos el interior digamos es también similar esto es el Rimmel que es precioso uh, perdona esto es el eyeliner que tiene aquí como una especie de brillantito buenísimo también es de rotulador de los de fieltro esto es el lápiz de cejas que tiene por aquí la mina retráctil y por aquí el gupillón estos son cuatro brochitas uh cuatro brochitas para ojos que también me han mandado tienen una calidad muy buena o sea son muy tienen mucho 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 pero iba a decir mucho pelito y otra cosa que es una auténtica maravilla es esta paleta se llama Darling o Darling o como lo queráis llamar de verdad o sea es una pasada los colores son una maravilla son 21 sombras tienen todas brillitos salvo 6 que son mate entre ellas una base que viene súper bien pues eso para la base para aclarar un poco el tono del párpado móvil y demás lo que voy a hacer ahora es acabar mi maquillaje con todos estos productos yo ya llevo puesta la base el corrector el polvo bronceador un poquito colorete iluminador he de decir que no tengo la piel en su mejor época no sé por qué no sé qué está pasando no sé si es la alergia que ya me está viniendo o qué ya tengo un poco sensible pero al punto de que se me escama un poquitín así que si veis alguna zona rara no soy yo que me lo haya aplicado mal en la piel que ha rechazo el producto que ha rechazo el producto con la piel que ha rechazo el producto el producto con la piel Singapore con la piel p propματα limpia con la piel con la piel con los como Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Nos vemos por ver el video. Gracias por ver el video. Y hasta el próximo. Mua.